Ya tú no freezas G Music Studio Ja 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 Ya tú no freezas ruedate ruedate tu te explotas Ya tú no free 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 Free, 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 free. Que yo te no vale la pena, no le pares a la que es Marta Morena cuando estaba detrás de ti. Me pusiste cogerucha pa' dame esas cositas, pa' dame esas cositas. Como quieres, me la llegaste a dar, sí, como quieras. Me la llegaste a dar, como estás, como estás, como estás, como estás. Ya tú no freezas, ruedas que ruedas, tú te explotas. Ya tú no freez, 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 freez. Asaltate un banco que está lleno de chele, asaltate un banco que está lleno de chele, porque tiene menudo de más, pa' devolver porque tiene menudo de más. Pasate un banco. No te estoy llamando, es una goma que se está vaciando. No te estoy llamando, es By Go! que te estoy echando. No te estoy llamando, es una goma que se está vaciando. No te estoy llamando, es By Go! que te estoy echando. Ya tú no freeza, ruedas que ruedas, tú te explotas. Ya tú no fieza, rueda que rueda tu te explota Ya tú no free 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 Free, 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 free Me burlaste, chamaquito Zura produciendo G Music Studio Yo soy Cartier, la verdadera paramusical Rueda, chamaquito El líder producio Jackie Pesso Jay, Jender, el hijo de Jay La Bemba, el jefe de la panadería, mi barrio Jason Sofock y los sofocadores Los bigotes, el Monty, de lo que Miguel Lucena Sector Sayan El Nivel Pa' Parque Frieza DJ Hanower Music.com Avenida Music.net Greco Flow Joel, el actor de Villa Francica Villa Francica Mi blog de De Cicopatada